El Instituto Nacional de Vidas ha finalizado las obras de acceso al puerto de Barranquilla. Estas obras van a permitir mejorar la transitabilidad y el manejo de las aguas lluvias en este importante sector de la ciudad de Barranquilla. Con inversiones superiores a los 106.000 millones de pesos y con más de 100 empleos directos generados durante su construcción, el INVIAS hoy entrega 700 metros de doble calzada sobre la carrera 38 entre calles 82 y 84. La estabilización del sitio crítico del Rubí, que se hizo con obras de contención, anclajes y otro tipo de actividades de ingeniería que permiten garantizar la seguridad sobre este sitio de la ciudad. Adicionalmente hicimos las obras de Bosco, de canalización de las aguas lluvias que van a entregar al canal natural de Villa del Rosario y que va a permitir que hoy se opere y se transite sobre esta vía sin tener los problemas de arroyos que se tenían con anterioridad. Hemos hecho también compensaciones ambientales, hemos sembrado más de 1.500 árboles en más de 9 hectáreas de este importante sector de la ciudad. Con esto el INVIAS sigue comprometido con la reactivación económica del país, pero asimismo con la competitividad y conectividad de la región.